Piso seminuevo, tres habitaciones, baño y aseo, con un patio, lavadero, plaza de parking y trastero. Precio 109.000 euros. La vivienda está totalmente reformada. Se vende amueblado. No se requiere hacer ningún tipo de reformas. Encarado a mar. Dispone, como pueden ver, de mucho sol. Las tres habitaciones son amplias. Las tres habitaciones son amplias. Ya.